ir a los programas de televisión y que no has querido ir, entonces te agradezco que estés ahí. Aquí quiero que me cuentes por qué y qué venís a decirnos. No, vengo a dar la cara, digamos, ¿no? Por toda esta locura que estoy viviendo. De esperar a mis tres bebés estoy viviendo una pesadilla. Estabas esperando tres bebés y ahora te podrían llegar a esperar más de 50 años de cárcel. Es increíble, por eso, ¿entendés? No entiendo la acusación tremenda que me hace Jessica. No sé por qué tanto, tan así. Ella tuvo en algún momento durante esta relación, ¿cuánto duró la relación de ustedes? Y la relación, ponéle tres años. ¿Y cómo se conocieron? Estuvimos dos años, digamos, de novio, digamos, ¿no? Ella en su casa, yo en mi casa, salíamos. ¿Vivían cerca? Sí, estábamos a tres cuadras. Salíamos, íbamos a comer, a veces nos juntábamos. Hasta que me dice que queda embarazada. Fin de marzo, abril. Bien. Y bueno, ahí yo la traigo a vivir conmigo a mi casa. A ella, que viene con la hija. Una de sus hijas. Una de las dos. La más chica, Zoe. La chica de nueve. Sí. Bueno. Las presento en mi casa, obvio no, a mis hijas. Nada, todo bien. Normal. Sí. Sí, sí. Cuesta, viste, acomodarse porque son distintas costumbres. Familias ensambladas. Claro, distintas costumbres, viste, siempre va a costar algo, viste, con los chicos, digamos. Pero siempre llevándola bien, viste. Nunca, nunca un problema. Bueno, hasta el problema este que hubo, que ella me denuncia, ¿no? Ahora, vos que te denuncia cuando, en el mes de octubre. Claro. Ahora vamos a mostrarte esa denuncia, ahí la tenemos. Después quisiera mostrárselo eso cuando sea el turno de los abogados para hablar e indagarte, ¿eh? Como, a ver, de alguna manera esto se ha transformado, de alguna manera, en un caso que todos opinan, que no pueden entender, no le creen a ella, no te creen a vos. Bueno, nosotros estamos mostrando todas las partes. Acá esto surge a partir de una denuncia penal. No es que a nosotros se nos ocurrió darle un micrófono a una persona. No, acá una persona estuvo desaparecida mucho tiempo, hace una denuncia y nosotros fuimos a buscarla. Ahora, nunca en ningún momento vos, porque entiendo que vos decís que ella miente. Sí, miente. ¿Ella miente? Sí. ¿Todo miente? Y mirá. ¿No estuvo embarazada? No te, pues, yo lo creí hasta el último día. Como siempre lo dije. Yo hasta el último día que fui, la dejé en su casa, que fuimos a llevar, la llevé a ella y a la nena de ella, la dejé en su casa, le dije, nueve y media te vengo a buscar, hasta ese día lo creí. Estaba convencido. ¿Qué pensás que pudo haber pasado? La verdad, pues, te digo, no lo puedo creer. Yo hasta ese día estaba convencido, que la dejé en la casa. Es más, de ese día que nos levantamos, a la noche la habíamos llevado al médico, a la hija de ella, porque se sentía mal. Estuvimos hasta las 3, 4 de la mañana, si no me equivoco, en el Evita Pueblo. Bueno, el médico le da algo para tomar y volvimos a casa. Y, bueno, nos acostamos y nos levantamos a las 7 y media de la mañana. No dormimos nada. Bueno, se baña ella. Me baño yo, se baña la nena. Bueno, se hacen 8 y, ¿viste?, 8 y pico. Ella me dice, dejá que voy sola, me dice, ¿viste? Le digo, no, le digo, ¿cómo vas a ir sola? Te llevo yo, le digo. Faltaba poco tiempo para la fecha de parto. Ese día era. Ese mismo día, por eso, horas. Claro, horas. Vos dijiste, no voy a llevar, no te voy a, ¿cómo no te voy a llevar? Claro. Bueno, quedó ahí, ¿viste? Se hizo 9 menos 20, yo la llevé a la casa. Vamos saliendo de casa, justo, estaban laburando los albaniles, porque yo estaba agrandando, porque se venían los chicos, ¿viste? Vos estabas ilusionado con ese embarazo. Mal. Bueno, el albanil la saluda, saliendo de casa, me agarró el pasillo y me dice, no, dejá que, dejá que voy yo, me dice, voy caminando despacito. Le digo, no, pará, le digo, yo te llevo. Yo te llevo, ¿cómo vas a seguir caminando? Agarro, la subo al auto y la llevo. 9 menos 20, la bajo en la casa. Le digo, bueno, yo me voy a comprar algo para que coman las nenas, mis nenas, que estaban en mi casa. Y 9 y media tengo a Oscar. Y así fue. Fui, compré para comer, le llevé a mis nenas la comida. Llego a mi casa, ella me mandaba mensaje, que se había olvidado el documento, ¿entendés? Lo mandamos mensaje hasta las 9, hasta las 9 de la mañana. Y, bueno, yo me quedé con las nenas ahí, mis nenas charlando. 9 y 22 salgo de mi casa. Llego 9 y 24 a la casa. Llego a la puerta de la casa, llamo por teléfono, como para decirle estoy en la puerta, no me atiende. Me bajo, golpeo la mano, me atiende la madre por la ventana. Abre la ventana, me dice, Jessica se fue a la farmacia. Digo, ¿cómo se fue a la farmacia? Si no puede caminar ella. No, se fue a la farmacia, agarró sus cosas y se fue a la farmacia. Digo, ¿pero cómo la va a dejar ir sola? Digo, porque ella estaba, estaban las hijas ahí en la casa. No, pero quiso ir sola. Y bueno, y ahí arrancó todo el... Toda la peripecia. Todo, sí. Te pregunto, antes de mostrarte algunos cortes de la nota que hicimos con Jessica, ¿sos una persona celosa? No, no. No tanto. No tanto. Soy celoso, pero no al extremo. ¿Tenías celos de ella? No. No, no. Por eso digo, ella miente, que no la dejaba salir, que no la dejaba poner ropa. Si yo no estaba nunca en mi casa. A ver, dame un segundo, dame un segundo. Quiero presentar a los abogados que están aquí presentes para indagar, vamos a decirlo así, para indagar a Javier Balmaceda, que está muy gentilmente en vivo aquí, el día de su declaración. ¿Por qué declaraste temprano? ¿Viste hasta la fiscalía? No, no, no declaramos. ¿No declararon? No, fuimos a... A dar vista al asunto, a la causa. ¿Y cuando viste la causa? No, no, no... No lo dijeron muchas cosas de la causa, viste, pero... Pero viste. Al abogado le... Vos viste. Se lo comentaron más al abogado. Pero vos viste qué es lo que dice la causa. Llegaste a leer, nosotros le hemos mostrado la denuncia que hay. Mirá, mucho no oí. Sí, 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 mal. Pablo, perdón, me interrumpa, pero hubo un cambio de fiscal que ahora el doctor te va a explicar. Dale, ahora me va a explicar. Yo quiero presentar primero a mis compañeros que van a estar acá participando y en breve te voy a poner algunos tapes, unas partes del tape que quiero que me respondas. Bueno. Está con nosotros Pablo Brenner, que es el abogado de Javier Balmaceda, que muy gentilmente, gracias doctor por estar aquí. Está nuestro colega Fito Baqué, que también va a preguntar porque tiene también dudas y alguna certeza, Fito. También está el abogado Jorge Alarcón, que va a participar también. Y por supuesto Fernando Cerolini, con quien venimos trabajando este tema desde un principio. Antes que nada, Javier, y ahora vamos con los colegas que te van a preguntar puntualmente ellos, quiero que escuches el primer corte que tenemos de Jessica Cuevas respecto a la relación con vos y qué fue lo que pasó. Dale, mirá. Hubo ya en diciembre una nueva visita al médico. Y ahí me manda a hacer otra ecografía, la cual nunca llegué a hacérmela, ni siquiera a darme la vacuna, porque en ese fin de semana es lo ocurrido. Que yo, tras la golpiza, él me golpea en la panza. Yo siento un fuerte dolor en mi panza. y me voy en sangre. Me fui al baño. Y ahí di a luz a mis bebés. ¿A los tres? ¿A los tres? De 34 semanas y media. Una locura. Una locura. ¿Qué querés que te diga? Eso, ¿a quién se le pasa por la cabeza esas cosas? Yo tengo hijas en casa. Tengo una familia que... Estamos todos pegados. Somos más de 50, mi familia. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza hacer semejante cosa? ¿Y qué pensás? ¿Por qué a ella se le pasa por la cabeza decir una cosa así? No sé. No solo decirla, digo. Denunciarla. O sea, es algo que no es que se dice nada más, como dice alguien. No, no. Fue ese presentador de la justicia a denunciarte de esta manera. Sí, terrible. Terrible. Terrible lo que dice. De que le pegué. Que le pegué en la panza. ¿Alguna vez tuviste alguna situación de violencia verbal? No, jamás. Porque digo, ayer la abogada enumeró cinco situaciones, por lo menos, hasta la que llegó a la denuncia. Mira, si tenemos a mano la denuncia, pongámosla, que quiero preguntarle a él, y mientras tanto, ahí está. Esta es la denuncia de Jessica Cuevas el día 21 de octubre. Esta es la denuncia contra vos por una situación de violencia, ahí lo dice para... Dice, si te veo en la calle te mato. ¿Vos le dijiste eso? No. No. Esas son las firmas, ¿eh? Toda documentación que está en la justicia, queremos contarles que este documento existe, que esta denuncia se realizó, y es una denuncia de violencia de género, realizada el 21 de octubre. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué te acordás de ese día que pudo haber pasado para que Jessica fuese a la comisaría de la mujer y a denunciarte de esta manera? Ya lo he dicho, que hubo una discusión entre los chicos, en casa, y... No, yo siempre mediando, ¿viste? Porque había... Hubo otras peleas, ¿viste? Pero ya, ¿viste? Nada, ¿viste? Yo siempre tratando de mediar, pero ese día, como que ella... Estaba sacada. Se sacó mal. Y... O sea que la violenta era ella. Claro. Ella se saca mal, va a la pieza, y agarra la ropa, y empieza a tirar toda la ropa, el ropero, ¿viste? Y bueno, yo tratando de decir, calmarla, ¿viste? Aparte estaban todos los chicos, estaban todos los chicos, la nena de ella y mis tres nenas. ¿Viste? Calmate, que están los chicos, las nenas se van a poner mal, ¿entendés? Y nada, así como agarró las cosas, salió, se fue. Y después, ella al otro día vuelve a mi casa. Y después, cuando a mí me llega la denuncia, yo le digo a ella, ¿por qué me hiciste esto? Porque me lo había hecho, ¿entendés? Claro. Y bueno, yo me acuerdo que ese día llego a trabajar, y le mando un mensaje, y ella estaba en la casa. Se ve que estaban, creo que estaban de cumpleaños en la casa. Y le pregunté, ¿viste? Y me dice, que no pasaba nada, porque, me dice, si no los presentamos, queda nulo. Me dijo, ¿viste? Y yo le pongo en el mensaje, pero acá no dice eso, le pongo, ¿viste? Y abajo me pone, me dice, la que yo volvía, yo volvía a tu casa, me dice. Queda nulo. Esos chats existen, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir que existen, porque lo hemos visto recién, la producción ahora, en un par de minutos, lo vamos a mostrar. Bueno. Dispará la segunda parte, el segundo corte, de Jessica Cueva, acusando a Javier Balmaceda, quiero saber qué es lo que tiene para decir. Dale. La foto que nosotros vimos en estos días, es de este embarazo puntualmente. Es de mi embarazo, de mis tres bebés. Es una foto actual, no es una foto de hace años, como salieron mucha gente a decir. No es un embarazo, de mis otras nenas. Es un embarazo, de mis bebés. No tenía ningún almohadón, como dijeron. Siempre la familia de él, cuando quería, tocaba mi panza, él siempre estaba. Yo dormía todas las noches con él. Él se dormía abrazando mi panza. ¿Era así? Eso es verdad, sí. Entonces estaba embarazada. Y yo nunca dudé que no estuvo embarazada. Nunca. Yo lo quería hasta los cinco días. Y por todo esto que está pasando. ¿Cómo puede ganar todo esto que está pasando a tu visión de los hechos, acostarte con una mujer que está embarazada, tocarle la panza? Esta foto estamos hablando, la foto que tenemos acá atrás. Sí. Esta foto, ¿qué día fue? Para la fiesta. Para la fiesta. Y vos cuando tocabas ahí, ¿qué tocabas? ¿Qué sentías que tocabas? No, me tocaba la panza. Te tocabas la panza. Obvio. Y ahí supuestamente estaban tus tres bebés. Sí. Que primero iban a ser dos, pero después fue uno. Y el rostro, vos ves el rostro, yo le veo un rostro de una persona feliz que claramente, hay que decirlo. Claro. Hay que decir todo acá, que también, que también esta foto es posterior presuntamente a la denuncia que ella hace del ataque que vos le habrías infligido en el día 10 de diciembre, un domingo 10 de diciembre. ¿Nunca ha visto una ecografía? No. ¿Nunca te dio curiosidad por ver cómo se veían tus bebés? Nunca la vi. Y mis hijas también las querían ver y ella se la mostraba por celular. Y cuando mis hijas una vez le preguntaron, dijo, no, me la olvidé en la casa de mi mamá. Viste siempre... Ella dice que la tenés gola esa ecografía. No. En tu casa. Yo nunca vi, nunca vi una ecografía. Y me entero por la policía que la sacaba de Google la ecografía. Pero y si no viste, ¿para qué sacaba de Google y te mostraba ecografías? Porque nos mentía. ¿Pero a vos te mostró ecografía? A mí nunca me mostró ecografía. Me mostró una por celular, ella. El día ese que vine de la cancha. Que yo estaba en la cancha. Que me dice que eran mellizas. ¿Vos trabajás en Boca? Sí. ¿Y llevaste muchos certificados, mandaste muchos certificados a Boca para acompañar a tu mujer a atenderse? Sí, obvio. Cada vez que la acompañaba a ella, tenía que presentar un certificado como todo trabajador. ¿Vos entendés que es difícil de creer que una persona que convive con alguien que está embarazada y que certifica que está embarazada porque la toca y comparte todo, de pronto hoy, porque no entiende qué está pasando, piense que en realidad nunca estuvo embarazada esta mujer. Es muy llamativo. O sea... Mirá, como te digo, yo hasta el último día yo estuve convencido que iban a ser mis tres bebés. Hasta el último día que la dejé ese día en la casa. ¿Cuál es el último día? ¿El día que ella desaparece? Claro. ¿Qué es el día que ella tenía supuestamente programada... La cesárea. La cesárea. A las 10 de la mañana. Vamos con la tercera parte de lo que decía y ya en breve, después de una parte más, vamos directamente con todas las preguntas que tiene Fito Baqué, Jorge Alarcón, Fernando Cerolini y también le vamos a preguntar a tu abogado, a Pablo Brenner. Sigamos con lo que decía Jessica. Le hablaba a los bebés, cuando los bebés le pateaban, él me tocaba. Todo lo que él dijo fue una mentira. Ahora, ¿me mostrás esa escena que es la de un padre amoroso que quiere a sus hijos y de pronto me acabás de contar una escena de terror en donde te patea la panza, mata a tus bebés, te droga, te encierra? Es que no sé si los mató. Esa es mi duda. Increíble. ¿Qué querés que te diga? Yo no puedo creer lo que dice. No puedo creer. ¿Vos? Cuando la... ¿Es verdad esto de que los bebés pateaban y vos la tocabas? La tocabas, digo, como toca un padre una panza de los bebés que están por venir, ¿no? Mirá, yo cuando le... Siempre que le toqué la panza nunca patearon los bebés. Siempre. Y ella jamás, jamás me dijo como me decía ella mi amor o Javi, como sea, vení, tocame la panza que se están moviendo. Jamás. O sea, que eso que dijo recién es mentira también. Sí. Sí. Yo le tocaba la panza. Yo sí, yo le tocaba la panza. Y vos que fuiste padre, ¿te notabas que era una panza distinta a la panza de los embarazos de tu mujer anterior? No. Nunca dudé de su panza. Nunca dudaste. Yo nunca dudé de su panza. No. Jamás. Jamás dudé de la panza. Jamás. Vamos a otra, a otro fragmento de Jessica Cuevas que quiero rápidamente ir ya con los abogados para que, bueno, te sometas un poco a estas preguntas que seguramente te van a hacer en cualquier dependencia fiscal. Por eso están los abogados aquí presentes y son ellos quienes van a llevar este punto. Por supuesto, yo voy a mediar de alguna manera para poder tratar de ir llevando el programa. Vamos con la cuarta parte. ¿Cómo seguía la historia? Él tenía que ocultar que vos ya no estabas embarazada, vos tenías que ocultar que ya no estabas embarazada. ¿Cómo continuó eso? Yo quedé devastada, triste y él me decía que nadie se podía enterar, que yo tenía que fingir y yo le decía cómo voy a fingir si va a llegar un momento en que mis hijos tienen que nacer porque yo tenía fecha 10 de enero por la doctora Berini que me dio la fecha y él me decía que él se iba a ocupar, que él se iba a ocupar, que él se iba a ocupar y así me amenazaba y yo no podía decir nada. La vez que quise hablar fue la vez que él me quemó el brazo y el cuello que me dijo la próxima vez yo te mato. Te tengo ahí una mentira, Pablo, ¿eh? No, es todo mentira. ¿Qué querés que te diga? Miente. Miente en todo. ¿En todo miente? De eso del brazo ella se quemó en mi casa. Si querés te lo cuento. Yo ese día estaba durmiendo, ella estaba haciendo un bizcochuelo para mí y no sé qué pasó. Escuché una explosión. Yo salté de la cama, pero mal. y cuando salgo yo pensé que se había quemado la hija de ella porque la hija de ella estaba llorando y y ella agarra y me dice no, me quemé yo con el horno y agarro porque ella se quería lavar. Le digo no, no, pará. Agarro el asiento y yo tenía la crema Plaxul le empecé a poner toda la crema en el brazo, en todas las partes. ¿Vos no le tiraste alcohol como dijo? No, no, no. ¿Cómo le tirás alcohol? Tenemos un femicidio por día en Argentina. Yo entiendo. No, olvidate. Todo lo que quieras decir es por eso que está acá pero también es una denuncia que echa en sede judicial digamos, entonces no... Bueno, la agarro, la subo al auto, a la nena, llevo la nena a la casa, a la madre y a ella me la llevo a Levita Pueblo. Sí. Que en Levita Pueblo están todas las cámaras de ese día. Ese día la llevo, la anuncio, la atienden, después la llevo al de quemados, estuvimos sentados esperando, fui y le compré, ese día me acuerdo que compré unas empanadas, las comimos juntos, después al rato la llaman a ella, le hicieron las curaciones y me la traje a mi casa de vuelta. Bueno, llega el momento donde van a intervenir mis compañeros aquí, si nos disponemos de esta manera, Pablito, si nos quedamos acá, bien. No sin antes decirles que en algún momento de las preguntas no quiero sugerir ninguna pregunta, pero sí me gustaría saber y que Balmaceda nos cuente qué hizo el 10 de diciembre, el domingo 10 de diciembre, donde supuestamente Jessica asegura haber perdido a los bebés, esto lo dejo en manos de ustedes. Fito, arranca por favor. Gracias. Voy a aclarar, Balmaceda, que te creo bastante, pero te tengo que preguntar como abogado. ¿Qué decía la hija que vivía de ella con ustedes? ¿Qué edad tenía? Tiene, va. 9 años. 9 años. ¿Hablaban del embarazo, de que iba a tener hermanitos? Sí. Es más, se peleaban por los nombres con mis hijas. ¿Hasta cuándo se peleaban por los nombres? No, y hasta... casi en fecha, que estuvo ahora. Siempre peleaban, hasta que quedaron los nombres fijos, ¿viste? Hasta que se pusieron de acuerdo, ¿viste? Y quedaron los nombres fijos. ¿Qué nombres habían quedado? Lian Javier, era uno, que es el nombre mío, el segundo nombre, ¿no? Después, Itan Eduardo, tiene mi otro nombre, y Emma, Margarita, que tiene el nombre de la mamá de Jessica y de mi mamá. ¿Y cómo se sabía que iba a haber dos varones y una mujer? ¿Quién, quién, 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 ¿quién la había dispuesto que eran dos varones y una mujer? A mí, Jessica, me lo había dicho. ¿Y con algún familiar se juntaba ella en todo este tiempo, con la madre? Y se juntaba mucho con la madre, sí. ¿Con la madre? Sí. ¿Y hablaban del embarazo en diciembre, las fiestas, se juntaron, comieron, hablaron? Contame un poco cómo era el diálogo respecto a ese embarazo. Con la madre, ella, casi todos los días iba a la casa de la madre, porque yo estaba en el trabajo, o a veces ella se quedaba con mi familia en casa, que venían a tomar mate con ella a la mañana, la llevaban a hacer las cosas, o si no ella, se iba a la casa de la madre. Hasta que yo vuelva del trabajo, ¿no? ¿Tenía alguna amiga con la que hablaba del embarazo? Mirá, yo sé que hablaba con una amiga, pero yo no me metía jamás, nunca le pregunté. Jorge Alarcón, tu turno, dale. Javier, yo la verdad te creo. Sí. Quiero decirte esto, esto que esta denuncia que es la más grave habla del 10 de diciembre y después, ¿me podés decir la fecha que tenían para la cesárea? ¿La fecha? Sí, ¿de la cesárea? El 29. El 29 de enero. El 29 de enero, sí. Por eso, del 10 de diciembre al 29 de enero, ¿vos ibas a trabajar o estabas en tu casa? No, iba a trabajar. ¿Qué horario cumplías? Y yo tenía dos horarios, hacía de 6 a 2. de 6 de la mañana a 2 de la tarde, que a veces por ahí me quedaba hacer unas horas extras más, o si no, de 10 a 18. ¿Sabés por qué te pregunto lo del horario y si trabajabas? Sí. ¿Por qué ella dice que a partir del 10 de diciembre vivía encerrada, vivía acosada por vos? Y si vos estabas en el trabajo, esto no se podía producir. No. Cuando vos te ibas a trabajar, ¿ella había encerrado o podía ir a ver a la madre? No, iba a ver a la madre, estaban mis hijas en mi casa. O sea, no estaba encerrada, no estaba dopada. No, jamás. Porque tendría que haber estado encerrada y dopada un mes y medio. Y después, la otra pregunta que te quiero hacer, que aclarado esto es evidente que encerrada no la tenías y demás. ¿Qué pensás? ¿Dónde pensás que ella se fue ese día que salió de la casa que dijo que iba a una farmacia y desapareció tantos días y apareció en la casa de su anterior marido en un sofá? ¿Vos te preguntaste dónde podía haber estado? Eh, mirá, yo la verdad no, no sabía dónde podía haber estado. Pero yo cuando la madre me pide la ropa de ella el segundo día que había desaparecido, medio que me hizo ruido, ¿viste ahí? Porque yo a la madre misma se le dije, ¿cómo me va a pedir la ropa si estamos desesperados buscando a Jessica y usted me está pidiendo la ropa? Le digo, es algo, ¿viste? No que yo le había prestado dos zapatos, le digo, señora, le digo, no. Yo creo que no es momento. ¿Qué le aparece con la ropa que vos pusiste en la bolsa, no? No es el momento de pedir la ropa, ¿entendés? Javier, ya aparece con la ropa, una parte de la ropa que vos pusiste en la bolsa cuando aparece. Sí, hay un muchacho que dice que ella llega con una bolsa a la casa, con una bolsa negra, que yo le había preparado esto cuando yo le doy la ropa a la madre, esto fue todo con la DDI, está todo firmado, todo claro. Vimos esa fotografía de la ropa, Bueno, vimos. Nada, y aparece con una bolsa negra, viste y... No, digo, el día que aparece, ¿con qué ropa aparece? Viste que aparece y se le ve una cámara que la policía la saca. Sí. Esa ropa que tenía puesta ese día, ¿estaba en la bolsa de ropa que vos le dijiste? Yo creo que sí. A ver, Fernando Cerolini, tu turno para preguntarle a Javier Balmaceda. Balmaceda, usted, cuando la ve a ella que aparece, el día que aparece, ¿usted la ve distinta a cuando la dejó en la casa de la madre? Digo, porque si la foto esa que estamos viendo de diciembre que usted le está tocando la panza, se la ve de una manera y parece bastante distinta a la mujer que vemos hoy. ¿En qué momento se produjo ese proceso de pérdida de peso? ¿Se puede haber producido en esos 10 días? ¿Usted cuando la dejó estaba parecida a esa foto o estaba como está hoy? No, no. Yo cuando la dejo en la casa ella estaba con panza. ¿Y usted la ve distinta hoy? Sí. Sí, no tiene nada de panza. Ah, ¿usted cree? Digo, porque acá el tema es que primero se dudaba si la mujer decía o no que podía ser cierto el embarazo. Yo, por lo que veo y por lo que cuentan y por lo que dice mismo usted y su hermana, el embarazo existió. Por lo menos parecía una mujer embarazada. Bueno, nunca dudé el embarazo. Pero en 10 días no puede bajar así de peso si fuera que estaba gorda, digamos, ¿entiendes? Entonces, acá lo llamativo es o que se produjo, bueno, si siguió en ese estado hasta ese día no sería cierto lo que decía ello que el cambio se produjo en diciembre. Ahora, ¿qué pasó después? Porque, digo, yo no veo posibilidad de encontrar ventaja en la mujer, ¿se entiende? Lo que le está haciendo a usted si es que se lo estuviera haciendo, si realmente lo quiere dañar, digamos, usted no hizo nada, no tiene una ventaja para ella, ella no va a ganar nada, entre comillas. No es, es como que tendría un problema psiquiátrico, digamos, si es que esto lo está haciendo de esta manera, ¿no? Ahora, fácilmente se va a demostrar o no que estuvo embarazada y después se va, digo, si las cámaras, usted fue a ver a la policía, ¿la policía en algún momento se creyó la fuga de ella? Porque usted buscaba por todos lados y por donde fuimos a ver nosotros la policía no había pasado. Yo la busqué por todos lados. Por eso, ¿la policía la buscó, creyó realmente que estaba desaparecida o pensó que era un jueguito? ¿Qué es lo que pasó? Porque la terminaron encontrando porque llamó a alguien por teléfono, si no, no la encontraba. Y es un lugar por lo que cuentan, no sé si usted, hay cámaras, es un lugar de avenida, podría saberse a dónde fue, si se fue con panza, si se fue sin panza, ¿qué pasó con ella? Es decir, que el trabajo ese estuvo mal hecho porque podría haber ayudado a resolver ya el caso, ¿se entiende? Ahora es una duda porque realmente la duda es, para mí, decía yo, no veo que haya buenos ni malos en el tema, lo que me parece que en algún momento existieron criaturas por nacer y hoy no están. Y sí, no están. Sí, pero ahora volvemos con Fito y te hago esta pregunta, me meto en el medio, pero vos tenés preocupación sobre qué pasó con esos bebés? Obvio, obvio. Pero yo no te escucho a vos pidiendo que aparezcan los bebés porque si la persona estaba embarazada y ahora parece que no está embarazada, en el medio ella habrá tenido los bebés, ¿qué se hizo con esos bebés? Igual, me permitís decir las tres razones. Déjame que me responda y seguimos con Fito. Hoy yo fui a Fiscalía y pedí que yo quiero saber si en realidad ella estaba embarazada, que yo le pedí que le hagan al estudio porque para mí siempre lo estuvo, siempre lo estuvo para mí, hasta el último día, siempre. ¿Y qué crees que pasó si tuvo a los bebés? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los bebés? ¿Y dónde están? A ver, doctor, sí, Pablo Brenner. Sí. Y ahí voy como Fito. Sí, una pequeña aclaración que es relativa a las tres versiones que hay en la causa. Ajá. Yo me voy a repetir a lo que está en la causa. Muy bien. de los tres supuestos partos. Un parto ocurrió una semana después de la primera denuncia, según declaró Jessica. En ese parto fue provocado por una paliza de Javier. Un segundo parto, que mentiré hoy, que la verdad que no sabía que había involucrado al doctor Kirchner, ocurrió unos días después de que, también de la denuncia, por una pastilla que le dio el doctor Kirchner. Ella declara, el doctor Kirchner me dio una pastilla y me provocó un aborto. ¿Eso en el mes de octubre? En el mes de octubre. ¿Eso se lo declara el fiscal Hinchazo? Se lo declara el fiscal Hinchazo el día que la encuentran. Sí. El día que la encuentran. Ella dice que Kirchner le dio una pastilla y le provocó un aborto. Y la tercera versión es esta que dice que dio a luz. Claro, eso no puede ser, no puede pasar, las dos juntas no pueden ser. No, tres. Porque la tercera opción son tres versiones de cómo ella dio a luz, eso es lo que estás queriendo decir. Exactamente. Sí, Fito, dale, tu turno, dale. Sí, Pablo, tengo información de la causa. Bien. Es como lo dice acá el colega, cuando la encontraron, y ahora te voy a explicar por qué no se le hizo examen el primer día que la encontraron, porque nosotros decíamos qué pasa con la justicia. Obvio. Bueno, y me tengo que sacar el sombrero con el fiscal Hinchazo porque por qué no hizo el primer día un examen para ver si había estado embarazada o no. Porque le dijo que lo había perdido de forma natural en octubre. Entonces, para no invadir sobre el cuerpo la justicia, entiendo yo que ha determinado la justicia, pero cuando fue encontrada es como dice acá el colega, ella dijo que en octubre, el día que fue encontrada. Luego empezó con esta acusación, pero te voy a dar un dato porque te dije tengo una mentira, Pablo, y después ponelo ahí cuando dice que la doctora Guerini le dio la fecha del parto, bueno, declaró la doctora Guerini. Ah, bien, bien, importante, eh. Tengo lo que declaró, Pablo. ¿Qué declaró? Dale, ¿lo tenés ahí? Sí. Atención con esto, atención, para que, la doctora Guerini es la del certificado que hemos mostrado y que se ha presentado en la causa como una suerte de confirmación de que existe desembarazo porque, y ahora vamos a ver qué es lo que tiene Fito, vamos a ver qué tiene Fito porque lo que dice Jessica nos dijo, le dijo a la justicia y nos dijo a nosotros es que es la doctora Guerini quien finalmente le hizo tacto, por lo tanto, es ella una profesional que puede asegurar o no que estaba embarazada. Bueno, decime qué dijo Fito. Niega haberle hecho tacto, niega haberle hecho tacto, Pablo, eh, es más, eh, se presenta diciendo que sacó las 34 semanas por la fecha que ella le dijo que era de la última menstruación, que no podía aseverar si estaba embarazada siquiera, si estaba, porque el tejido adiposo le impedía y entonces que por eso mandó a hacer una ecografía. Esto lo declaró ante la justicia una tercera imparcial de las dos partes. Totalmente. Una médica imparcial 4 de diciembre se atendió. La médica de la que está hablando Fito Baqué es la que firma este certificado que nosotros nos preguntábamos pero qué, una médica dice que la persona está gestante de tanto tiempo como así sin revisar. Bueno, acá nos dice Fito que declaró frente a la fiscalía y asegura que sí, que esta, que ella la vio a Jessica que firmó este documento que te hemos mostrado lo confirma, lo que dice es que ella no le hizo tacto y qué raro yo te digo no sé no tengo nada con esta doctora pero que vayan poniendo gente que escriba certificaciones y registro todo sin revisar un paciente es educativo. Pablo, eso te lo voy a defender a la doctora y te lo voy a decir por qué. llegó sin ecografía le dijo que había ecografía pero que no la llevaba entonces lo que hace es si me dice la última menstruación fue contaron las semanas a partir de hace hace dice no es un certificado ahora te decía el nombre exacto que a qué se llama técnicamente y manda a hacer la ecografía para corroborar si está de 34 de 32 o de 28 te lo concedo pero te quiero decir que tengo tres hijos y cada vez que vas a un médico y fui con mi mujer a estos hijos para todo el proceso el médico ocultaba a mi mujer y te pone en muchos casos en estudio y vos escuchás los latidos del corazón del bebé en la gestación me llama mucho la atención que haya médicos y no digo que no lo haya pero lo hay y me parece extraño que anden diciendo que la gente está embarazada y que necesita dentro del otro y sin siquiera revisar a su paciente te concedo lo que decís pero también nosotros ¿yo puedo leer? ¿si? ¿textual? ¿la textual tenés? si bueno, atención porque es la declaración te estamos poniendo ahora información de último momento que acaba de obtener nuestro compañero Fito Vaque sobre sobre la doctora María Nerida ¡Gracias!